Continuamos con la información de Atotonilco, le comento que el municipio integró tres contralorías ciudadanas para el mismo número de obras que se realizarán en comunidades de la demarcación, producto de la gestión de la alcaldía. En presencia de Efraín Pedraza, secretario municipal, Adelfo Estrada, director de obras públicas, Jaime Celerino García, regidor, presidente de la comisión de obras públicas y personal de la coordinación regional, se integraron las tres contralorías ciudadanas. La actividad se inició conformando la contraloría ciudadana para la observación y vigilancia de la obra, repavimentación de la avenida del trabajo, en la comunidad de progreso, en donde la meta son 11.500 metros cuadrados que partirán de la altura de preescolar hasta construir 1.4 kilómetros, logrando una inversión por 2 millones 370 mil pesos. Más tarde, en la comunidad de Ocampo, padres de familia conformaron la contraloría que observará la construcción del aula de cómputo, donde se invertirán 300 mil pesos en 82.72 metros cuadrados de construcción, aula que beneficiará a los más de 100 alumnos de la escuela primaria Emiliano Zapata. Finalmente, en la comunidad de Bata, vecinos del lugar vigilarán el proceso de construcción de sanitarios para la escuela primaria La Patria es Primero, los cuales tendrán una extensión de 55.56 metros cuadrados, con una inversión superior a los 225 mil pesos, que incluyen terminación de baños, colado de construcción, acabados, colocación de sanitarios y mamparas divisorias. El personal de la Coordinación Regional Zona 14 de Tepeji del Río conoció ante los ciudadanos la capacidad de gestión del gobierno atotonilquense, que destaca en la región por ser beneficiado con importantes recursos gestionados.